Usted es la parte defensor, la contraparte del caso del padre Floresan. Yo soy el abogado de Víctor Mañón, que es la víctima, acusador privado, víctima y creyente en este caso. ¿Qué se ha dado con este caso, que se ha sido reenviado tantas veces y lleva ya muchísimo tiempo la ciudad de La Vega esperando un fallo a favor? Mira, ya estamos en un momento estelar del proceso. Estamos conociendo el fondo. De hecho, ya la semana pasada conocimos las declaraciones de la víctima y eso es importante porque ya eso significa que hemos vencido todos los incidentes que la defensa ha planteado. Hemos ganado la literalidad de los incidentes, con lo cual hemos superado las dificultades propias de un proceso de esta naturaleza. Por lo tanto, ahora ya esperamos la declaración de todos los demás testigos, las demás pruebas documentales y de otra naturaleza fueron incorporadas y en los próximos días tendremos el texto. ¿No ha habido ningún inconveniente durante el proceso? Muchísimos inconvenientes. Durante la fase de investigación, la defensa, incluso los abogados de la defensa se reunieron con testigos fundamentales del proceso para, de alguna manera, condicionar sus declaraciones, decirles que no dieran determinados detalles y declarar a favor de Miguel Florizaco Luján, entre otras cosas. Pero además, ha pretendido que pruebas determinantes en el proceso sean excluidas y esto no lo ha logrado. Pero al mismo tiempo también han influido a través de la iglesia, importantes empresarios de la zona, para que finalmente también ellos salgan por la suya. Gente incluso del sistema de justicia han influido con la víctima, los familiares, para que esto se quedara simplemente en el olvido. Pero la víctima y los familiares han tomado la determinación de llegar hasta el último momento de la declaración de responsabilidad penal, de la declaración de culpabilidad Miguel Florizaco Luján, que deshonra a la iglesia católica, que deshonra las actividades apostólicas que realiza la iglesia dominicana y particularmente los órdenes de San Francisco. ¿Cuántas víctimas han acusado al padre en este juicio directamente por la violación? Actualmente solamente hay una víctima, que es Víctor Mañón. Sin embargo, es no solamente rumor, sino que hay total credibilidad de otras víctimas que incluso nosotros como abogados en algún momento pudimos haberles servido, pero que finalmente por la deshonra pública que eso significa y la revictimización, han optado por mantenerse al margen, pero que han sufrido las consecuencias de las actividades de agresiones sexuales de Miguel Florizaco. ¿Qué se espera para el día de hoy, licenciado? Que se continúe la audición de los testigos a cargo y se termine esa fase, con lo cual nosotros estaremos dando claras evidencias objetivas de que finalmente este señor es absolutamente responsable de violación sexual, agresiones sexuales y manipulación y seducción para cometer esas agresiones sexuales por parte de una persona, en una relación de autoridad y deber de víctimas. Muchas gracias. Carlos Arce.